El comentario de hoy con Bolívar Balcácer El mundo ha caído en un derrotero extraño y todo se ha convertido en un caos Nos espera un 2023 que al parecer no será muy fácil pero que tendremos que enfrentar con la altura y con la gallardía que ameritan estos tiempos tiempos que han sido de cambio Este 2023 nos encontrará con un periodismo totalmente divorciado de los problemas que afectan a la América Latina y a gran parte del planeta Hemos visto como mafias orquestada se han agrupado y apandillado para destruir todo en un clientelismo político que solamente persigue momentos electoreros merchar la lengua y evitar que los pueblos obtengan la información necesaria Es así como vemos que una gran parte de los comunicadores dominicanos carcomido por el oro corruptor se han plagado y con su silencio han destruido prácticamente a toda la comunidad a lo largo y ancho de la República Dominicana Incluso en el último parte de un decreto otorgando pensiones a ciertos comunicadores de Nueva York se ha notado que se han escogido gente que nunca han hecho nada por el periodismo por la radio, por la televisión y por el contrario esa mafia orquestada en Nueva York ha logrado que se otorguen pensiones a personas incluso indocumentadas que residen en Nueva York dejando a una gran parte de comunicadores de vieja data muchos de ellos enfermos a la deriva pero así es la vida de caprichosa Este 2023 nosotros pretendemos entrar en contacto con cada uno de ustedes en un cambio radical que nos permita dar mayor importancia a la mujer retomando la casa de las Amazonas haciendo más denuncias contundentes pero documentadas a pesar de que el periodismo en Nueva York ha quedado a la deriva fruto de la miopía de los que un día dijeron ser líderes de la comunicación y del periodismo Arribamos al 2023 con un colapso general de los políticos de origen dominicano de los llamados líderes comunitarios y un total desengaño de todos porque hemos visto como nuestra comunidad se arrabalizó la violencia el abandono la falta de concepto y la falta de criterio de líderes políticos sobre todo los funcionarios de origen dominicano que legislaron más para el país que para lo interno de los compatriotas que residimos en Ultramar nos esperan días difíciles y esos días difíciles tendremos que enfrentarlo con fuerza con valor y sin dejarnos avasallar por el abandono a que nos someten al final del 2022 esperen un 2023 pensando que todo cambió y que tenemos que comenzar a convertirnos en emprendedores porque sin comenzar el 2023 ya se notan los aires de despido de millones de trabajadores en todo el planeta porque las empresas prácticamente también han colapsado el liderato dominicano de Nueva York fracasó de la A a la Z hay que reconstruir la dominicanidad en Nueva York hay que unificar los conceptos y hay que tratar de agruparnos para resolver los problemas internos y no querer resolver los problemas del país cuando nosotros tenemos más problemas que los que tienen los nuestros en el lar nativo que al finalizar este 2022 y al comenzar este 2023 la paz el amor y el raciocinio crezcan para bien de todos Dios le bendiga Dios le guarde y que tengan un venturoso y próspero 2023 con menos caos con menos violencia y con menos arrabalización por parte de la gente que dice ser líderes de una comunidad que ellos mismos abandonaron por su afán de lucro y de mercantilismo hasta entonces Dios con todos el comentario de hoy con Bolívar Balcácer ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!